Y ahora nos vamos todos a la playa Ya todo el mundo prepara su maleta y su motocicleta y se van para la playa Algunos hombres que son abusadores siguen a las mujeres que van para la playa Ya todo el mundo prepara su maleta y su motocicleta y se van para la playa Algunos hombres que son abusadores siguen a las mujeres que van para la playa Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa Vámonos al playón compa Ya todo el mundo prepara su maleta y su traje de baño y se van para la playa Algunos hombres que son abusadores siguen a las mujeres que van para la playa Ya todo el mundo prepara su maleta y su traje de baño y se van para la playa Algunos hombres que son abusadores siguen a las mujeres que van para la playa Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa Yo estoy contento, agarro mi motocicleta y me voy para la playa Ahora sí, ahora ya 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 Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa Yo estoy contento, agarro mi guitarra y mi motocicleta y me voy para la playa